que hubo mi gente eso que acaban de ver es un delicioso jugo de coco para este calor tan insoportable que está haciendo mira con la con la camiseta que ando yo no se aguante el calor y pues si ya te cansaste de tanta limonada de tanto jugo por ahí fresco que hay esta es una opción bastante deliciosa lo que vamos a necesitar son dos o tres cocos secos y una pipa son diferentes mira la pipa es más grande esta es netamente para sacarle el agua que necesitamos para hacer el jugo lo primero que vamos a hacer es romper estos cocos secos es bastante difícil así que tienes que tener bastante fuerza para abrirlos pero sobre todo bastante técnica para poder separar la comida de la corteza ya lo van a ver verán esto el jugo el agua de coco pues es casi transparente y necesitamos lo que es la pulpa la comida del coco para poder darle esa coloración blanca a nuestro jugo de coco pero también lleva leche como ya lo van a observar y una pipa también porque obviamente los ojos secos son pequeños y la pipa como al ser más grande pues tiene más agua en los tres cocos y en la pipa pues yo asumo que han de ver unos han de haber juntado unos tres litros de agua de coco que es lo que vamos a necesitar ojo ahora bien cuando ya te lastimado los dedos de tanto sacar esta pulpa de coco la comida del coco seco es bastante dura y todavía va a tener esa capita fina café le pueden sacar le pueden pelar como estar estar pelando una papa con el cuchillo pero es bastante difícil yo en lo personal lo licue así con eso no es no es tampoco que vaya a afectar en algo algo al licuado de coco para nada simplemente pues le va a estar un poquito más duro pero igual o sea esta que esta comida de coco del coco seco y de por sí es muy dura no es como la comida blandita de la pipa ya van a ver ahora es importante resaltar que si tienes una licuadora de las normalitas como la mía no una procesadora o una licuadora mucho más potente tienes que picar tienes que ir trozando el la pulpa del coco en pedacitos bien chiquitos ojo tienen que ser bien chiquitos porque si los pones así muy grandes pues se te va a dañar la hélice y o se te va a fundir el motor de la licuadora pero también si no quieres hacer así pues pues la otra opción que tienes es rayar el coco lo puedes hacer te va a llevar muchísimo más tiempo pero es una opción ahora como acabaron de ver y como ya dije el agua de coco sirve para licuar con la pulpa del coco es lo que van a hacer y el bagazo lo van a conservar porque digo que lo tienen que conservar porque una vez que ya han licuado toda la pulpa de coco y todavía tienen el agua de coco o les sobra bastante agua de coco ese mismo bagazo les sirve para volver a licuar con el agua de coco hasta pues que el agua se termine y igual entre más licúen más blanquito les va a salir el jugo ahora bien pues en cuanto a la endulzada pueden hacerlo con leche condensada o con azúcar blanca yo en lo personal o sea he visto que también lo hacen con dos tarros de leche condensada porque es verdad que tienes que poner dos tarros para que se sienta el dulce a pesar de que la leche condensada es súper dulce pero creo que se diluye en el agua de coco en lo personal para el vídeo decide hacerlo tanto como un tarrito de leche condensada pero también le voy a poner azúcar blanca pueden hacerlo igualmente queda súper delicioso si todavía quieren aprovechar el bagazo que les quedó del coco pueden volver a licuar con el jugo que quedó del coco lo pueden hacer tranquilamente y ahí también de paso pueden agregar la leche condensada no hay ningún problema o si quieren pueden agregar la leche condensada ya en el jugo limpio porque igual lo tienen que volver a cernir porque sí o sí a través del sedazo pasan pequeños trocitos de coco y eso es molestoso al momento de ingerir ya lo que hicieron entonces eso van a tener que hacer también como paso final y a volver a limpiar el jugo de coco en un sedazo y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Super, super, supremamente refrescante para este calor. Es como si te apagaran el incendio que tienes por dentro. Nos vemos en la otra, mi gente. Ya saben, dejen su poderoso me gusta. Nos vemos.